Resident Evil 4 es mi pop favorito y si le echas un ojo a mi canal, no creo que te sorprenda mucho. He hecho un par de retos bastante interesantes en este juego, pero siempre hubo algo a lo que le tuve un montón de ganas desde hace mucho tiempo. Los speedruns. Claro, la mayoría de speedrunners dedican hasta años de su vida para sacar un tiempo bastante decente. Un casual como yo, no podía aspirar a mucho. Así que, el objetivo de mi primer speedrun era el de pasarme el juego en menos de dos horas. Nada extravagante, ¿verdad? De hecho, bastante sencillo. Bueno, yo no me sobreestimaría tanto. Esto fue lo que pasó en mi primera run oficial. Ok, speedrun. Partida nueva, profesional. Any% se permiten cualquier tipo de glitches, cualquier tipo de cosa que me haga ir más rápido, lo que sea. Obviamente no solo no se permiten armas infinitas y todo esto. Voy a intentar hacer una run no reset. A menos de que falle la primera granada del pueblo, que no creo, reiniciaría. Si no, no. Hay ciertas zonas que se me complican bastantito, pero sobre todo la primera parte que es el pueblo, creo que la tengo bastante dominada. Igual hay algunas cosas que se me complican, pero todo bien. Aquí tenemos que agarrar esa granada de manos, la necesitamos para la estrategia en la primera parte del pueblo, en la plaza. Aquí le damos cuatro disparos, perdón, siete disparos en la espalda a este señor. Normalmente no se recogen balas de pistola, pero bueno, a veces lo hago porque soy de fallar muchos tiros. Bien. ¿Cuatro era normal? Sí, exacto. Nunca he practicado normal, entonces no sé por qué dije cuatro, pero... Creo que quedó. Perfecto. Este tesoro se recoge. Claro, lo importante es darle, ¿no? Esta parte es bastante casual, literal, solo tienes que correr y ya. No, Trisky. No, 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 porque no tengo granada incendiaria. Aquí hay una estrategia que se utiliza al momento de correr de la roca, en el que puedes ahorrarte un par de segunditos ahí. Si pasas de largo de un árbol que está ahí enfrente. Pero bueno, no se suele hacer. Al menos no en las primeras runs, porque es medio tricky. Espaguetis con arroz. Está bien. No suelo hacer eso, pero sí. O sea, me gusta la combinación, la verdad. No me golpees. Gracias. Esos cartuchos de escopeta se recogen sí o sí, siempre. Arroz con pollo nunca falla. Nunca, 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 nunca. Proteínas, carbohidratos, todo muy bien, de hecho. Ah, la puta madre. Sí, efectivamente. No pasa nada. Perdimos si acaso cinco segundos. No importa, voy a seguirla. Ese ganado de ahí a veces hace eso, a veces no. Creo que tiene como tres patrones. Me tocó el... La puta madre. Uy. Me tocó el lento. Tienes que parar para dispararle. Lo ideal es que simplemente corras de él. No estuvo tan clean como debería ser, pero estuvo bien. Estuvo bien. Como que ya siento que estoy agarrando un poquito de callo. Clean, no tan clean. Exacto. Me gusta mucho el emote del clean. El cerdito está muy lindo. Este, en esta parte hay una granada incendiaria en la parte de acá atrás, pero no se recoge porque obviamente te hace perder tiempo. Mierda. No, por favor. Este señor es el que me jodió. Lo normal es que no te golpeen, le das una patada al ganado ese y hace que todos los demás se stuneen y puedes pasar de largo sin que te hagan nada. Pero bueno, a veces pasan cosas y los granados se ponen medio traviesos, como esa hacha que me pasa por ahí. Aquí vendemos los tesoros que conseguimos y compramos un lanzacohetes. Este se usa para el gigante. Aquí recogemos una granada incendiaria que está en la parte de aquí arriba. Esta se agarra para la pelea contra Méndez. Dios mío. Uy, qué buen esquipo hice ahí de la cutscene. ¿Cómo se llama ese emote? Yo no lo puse. Refalopa, sí. Yo no puse ese emote. Yo no conozco ese emote. Yo no sé cuál es. No sé quién lo puso, pero me gusta. ¿Cómo no vas a conocer ese emote? ¡No lo ubico! Roberto, muchísimas gracias por esos cinco de regalo. ¿Qué está pasando hoy? Hoy se come, hoy se come. Este mes se cobra bien. O eso espero. Vamos a encontrar el lago. Del lago saben que es un punto de reinicio bastante peligroso. Así que voy a intentar hacerlo de manera tranquilita. En la primera fase siempre le intentamos dar tres disparos con el arpón. Mierda. Este, ¿cuántos arpones llevo? Creo que llevo seis. Me faltan otros seis. Llevo nueve. Necesito otros tres. Ah, bueno, no. Solo necesitaba dos. Perfecto. Bueno. ¿Y si le das? ¿Y si le das? ¿Y si le das? La puta madre. Con el mago es mejor. Por favor. Ahí está. Este es el momento aim. Y encima porque Leon le da como taquicardia y... Taquicardia, nada que ver, ¿verdad? Taquicardia es que te... No sé. Algo le pasa en el cerebro. Le da un poquito de down, como siempre. Es normal. Hay emotes que tienen sonido. Están muy lindos. Listo. El bot más difícil de todo el juego. Voy a agarrar esta granada cegadora porque siempre me faltan. Creo que hay una que no recoge en alguna parte de la run. Esa no se recoge normalmente en una run casual. O sea, bueno, en una run casual. En una... En un espíritu normal. Leon, shoot the ferro on the wagon. Y yo... Ah, sí, sí. Sí, sí. Re 5 tuyo. Y pues ya. Estuvimos viendo y sí. Eso va a ocurrir. Va a ocurrir. Por cierto, esa parte... Antes me complicaba bastante y creo que ya la domino un poquito. Nice. No, no lo continuamos. No era mal reto, ¿eh? Yo creo que yo tenía ganas de seguirlo. Igual le puedo decir... Le puedo decir a Elber. Estábamos grabando off-stream. Voy, permítame esta parte. ¿Por qué? Estábamos grabando off-stream. No, no, no. Ashley, la puta madre. Sabía que se me iba a quedar aquí. Ven, Ashley, por favor. Ven, Ashley. Ok. No pasa nada. Perdí unos cuantos segundos. Bueno, no importa. Y les digo, estábamos grabando off-stream el Re 6 solo cuchillo. Simplemente ya no lo continuamos por, bueno, tema de horarios. Ya nos pusimos de acuerdo, pues. Estábamos muy ocupados los dos como para seguirlo off-stream. Entonces yo le dije que mejor el Re 5 que vayamos a hacer, lo hagamos en stream. Permítame. Esta parte me tengo que concentrar un poquitín. Si nunca han visto una run, me van a ver hacer cosas un poquito extrañas. Pero bueno, es parte de. Nice. A Luis se le acuchilla para que el men, literalmente, para que el men se enoje. Bien. Perfecto. Es para que el men sea más agresivo. Para que Luis sea más agresivo. Ahora. ¿Por qué estás aquí, tú? Recarga rápido. Ya. Bien. Ok, 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 ok. Aquí recargamos un poquito. Esperamos a que se junten un poquito más de ganados. Bueno. O solo este. No importa. La idea es que vengan más. Van a golpear. No pasa nada. Conquerón. No me mate este, please. Uy. Ok, 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 ok. ¿Qué uso? Bueno, una hierba, obviamente. Ok, eso estuvo decente, creo. Ya no tengo balas. Creo que puedo recoger estas de aquí. Ah, bien, bien, bien. Bien. Cabaña sub 20. Perfecto. Bastante clean, de hecho. Recibí un golpe, pero no pasa nada. Es un espirono. Es una no hit. Gracias. Lindo chat. Bien. Ven a ship, please. ¿Dónde estás? Quédate aquí, reina. Toca a Méndez. Méndez, en teoría, facilito. Se usa la típica estrategia. Creo que las cinemáticas siguen estando medio pochas. Listo. Nice. Y aquí solo es esperar a que venga. Ay, qué bien. Creí que la había tirado muy a la derecha, pero no. Se logró. Ahí está. Vende más para acá, Ashley, por favor, que te va a arrollar el camión. Ahí está. A lo largo del pueblo, tal vez viste que hice un par de cosas extrañas o que no expliqué todo como debería. Pero tranquilo, este no será el único video que haga sobre speedrun de este juego. Voy a explicar muy bien todo lo que hago en otro video más adelante. Por ahora, hay que adentrarnos en el castillo. Vendemos la pistola, vendemos la escopeta, vendemos esto también. Incluso ahí podría vender, tal vez, combinar estas hierbas y venderlas, tal vez, pero creo que no va a ser necesario. Compramos la TMP. Listo. Mandaron un ciclista en mi ciudad. Ay, lo siento. ¿Qué quieres que haga? O sea, me refiero. O sea, está bien. Digo, no, no está bien. Lo siento. ¡Epa! Ah, ¿y eso? Ay, Dios mío. Eso no suele pasar. De hecho, no debería pasar. No, nada de Back to Village. Nada de Back to Village. Aquí nos vamos a quedar. Listo. Creo que eso fue el full RNG. O sea, de todas las runs que he llegado hasta aquí, nunca me había pasado eso. Ven así. Nice. ¿Cada cuando prendes? Suelo hacer los fines. O sea, sábado y domingo. Y martes y jueves. Intento seguir ese horario siempre que puedo. ¿Me dejas dispararle a eso? Gracias. Muy amable. Oye, me dejas a mi dama, por favor. Me dejas a mi dama. Te lo agradezco bastante. Oye, Ashley, ¿quieres venir conmigo, por favor? Tengo una propuesta para ti. Bueno, si no quieres, no, ¿eh? Si te quieres quedar ahí tranquilita en el piso, está bien. Ashley, ¿quieres venir, por favor? Bueno, no vengas, ¿eh? Te acaban de matar. Perfecto. Me encanta este videojuego. Hoy vengo tranquilo, ¿eh? Hoy vengo tranquilito. Hoy vengo tranquilo. No voy a gritar. No voy a enojarme. No nada. Gracias. Bastante amables los dos. Oigan, me dejan golpear eso de allá atrás, por favor. Es que lo necesito para ser feliz. Bueno, o no. O no. Ay, Dios mío, este juego, ¿eh? Char, ¿cuánto tiempo creen que falte para que este juego me saque canas? Sean sinceros. Dos minutos. Lo veo bastante lejos, ¿eh? Yo digo iría a 30 segundos porque se viene el garrador. ¿Tengo las balas suficientes? Sí. Ok. No, a la puta madre. No, 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 no. Amé. Decente. Me voy a ir así. Sí, dame esa hierba verde. La voy a necesitar, de hecho. O sea, me voy a quedar un poquito... Un poquito serio, ¿ok? Se viene esta zona que me da mucho miedo. Ojalá no me tome más de dos, tres intentos. Es que esta zona es súper volátil. O sea, pueden salir las cosas muy bien o pueden salir muy mal. Ahí acabo de perder tiempo. Por alguna razón no hay nadie aquí adentro. Bien. Bien. Mierda. Mierda, 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 mierda. Ok, no pasa nada. No pasa nada. Los podemos flashear. Tengo una extra, entonces sí. Es lo que vamos a hacer. Ok, están todos cegados. Bastante meh la zona, pero está bien. A ver cómo va a salir esta parte. Bien. Ah, mierda. No sé qué tienen que recargar. Ok. Hola. Estás muerto. Bueno. Ok, bueno, ya están muertos. Ya se hizo esto. Muerto y te agarran igual. Sí, cómo me lo odio. Cómo me caga este juego a veces. Ey, se logró la primera. Me golpearon un par de veces, pero igual se logró. No lo más clean que he hecho, pero estuvo decente. Ustedes han sido infieles. Yo tengo que admitir que sí, en la secundaria. La verdad. Una vez. Nada más. Obviamente no estoy orgulloso de eso. En mis tiempos de mujeriego. Pasó una vez. Y no puedo decir que me arrepienta. Porque creo que arrepentirse de algo en la vida es como muy fuerte decirlo, tal vez. Se me cayó un ídolo. Estaba chiquito. Sé que hice mal. Reconozco mi error. No quita el hecho de que haya sido... Hola. ¿Por qué estás tú aquí? No tiene sentido que seas tú aquí, hermanito. Ok. Recibí un golpe, pero bueno. Supongo que estuvo decente. ¿Por qué? Por estúpido. No hay otra razón. O sea, ¿por qué eres infiel? Por estúpido. Porque no sabes lo que quieres. Porque eres inseguro, muy probablemente. No valoras que alguien esté contigo. ¿Valió la pena? No. No, para nada. En lo absoluto. Ustedes piensan que es como muy... O sea, que lo hice hace poquito. Pero no. Tenía como 13 años. Más de 10 años que pasó eso. Por eso le digo como si nada. Porque obviamente ya no soy esa persona. Era un niño, literalmente. Un niño estúpido. Bien. Aquí, granada flash. Siempre. Una. Dos. Ay, perfecto. Por favor, no me dé el de atrás, ¿eh? Ay, lo sabía. La puta madre. Voy a tener que usar la hierba roja. Tres. Cuatro. Bien. Bien. Me la jugué ahí un poquito, pero estuvo bien. Ay, buena puta madre. No quería darle a él. Uy, Dios. No los mataron, ¿eh? Ahí, en teoría, deberían matarlos a ellos. Pero no sé por qué no los mataron. Bien. Listo. ¿Alguna vez fuiste un boliche? Sí, por supuesto. Un boliche es un arisco, ¿no? Un antro. Sí, sí, sí. Me gustan. No soy de ir mucho, muy seguido. Pero sí, me gustan, me gustan. Me aburro bastante. Real. A mí sí me gustan, ¿eh? Igual y también dependen mucho de los gustos, ¿no? O sea, los gustos musicales. Porque según yo, por lo menos acá en este tipo de reuniones ahí, tipo boliches, antros, suelen poner como bastante reggaetón. Un poquito electrónica. Y si no te gusta, pues obviamente no te va a llamar la atención estar por ahí. Si no bailas, menos. Si no tomas, menos. Es como muchas cosas que te tienen que gustar para que estés en ese tipo de ambiente también. Ah, que no te gusta la gente. Ya, ya. Eso tiene más sentido. A mí me pasa igual. Al principio, de hecho, siempre que llego, me da como un poquito de ansiedad. Porque hay mucha luz, mucho ruido, mucho foco. Hay mucho de todo, pues. Hay demasiado estímulo y algo me pasa. Como que algo me sucede. Ah, la puta madre. Por favor, no. ¿Tengo para curarme? Sí. Listo, listo, listo. Uy, si esa flecha me hubiese dado, eran GG en esa parte. No tengo balas. Tengo que recoger estas balas primero. Y hay otras acá. Listo. A ver si me sale esa parte. Aquí nos vemos la granada. Apuntamos aquí. Esperamos poquito y tiramos. Uy, creo que salió, ¿eh? Ay, sí salió. Miren a Ashley que ya se está yendo. Salió bien, ¿eh? Bastante clean esa parte. Chat, esos ojos, por favor. Aquí tenemos que poner... Chat, por favor. Respeto. Más respeto, por favor. Dios, tío. Ashley no se le morbosea. Ashley se le odia. Aquí se mata este señor. Listo. No voy a usar balas de sniper aquí. Aquí se usan dos balas de sniper. Sí, hipotéticamente. Fuera B. ¿Qué actor famosa sería tu novio? ¿Puedo tirar de la fácil y decir Henry Cavill? Jason Momoa. Buena opción también, ¿eh? No, yo diría Henry Cavill. Vegetta 777. Ese ni B ni nada, ¿eh? De una. Alcanzo. Sí, uno más. No tengo balas. Allí acabo de mejorar la capacidad del sniper. Eso no se hace. En una run normal, eso no se hace. Pero bueno. A veces toca improvisar un poquito. Menos mal que mejore la capacidad, ¿eh? Bien, este sí salió mejorcito. Ah, bueno. Ah, bueno. Nice. Súper lento esta parte, pero bueno. Solo tengo una flash. Voy a hacer una incendiaria aquí. Tengo una extra, creo. Oh, que la verga. Bueno, igual esta zona es conocida por ser bastante troll. Hola, le di a la X. Les juro que le di a la puta X. Creo que ahí está. Esa zona nunca me sale bien. Bien. No es cierto. Aquí la acabo de cagar, creo. Eh, a ver, ¿qué hago? La acabo de cagar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estrategias custom otra vez. La cagué con la bala de sniper. Ok. Meh. Eso no se hace. Ok. Lo que había que hacer ahí era utilizar una bala de sniper para darle al agarrador en la parte de atrás de la plana. Y eso es más que suficiente para matarlo, pero bueno. Por estar platicando, la verdad, se me fue la onda. No es excusa. O sea, tengo que estar atento, pero igual. Tendeme esto. La TMP no se vende y se compra la striker. Mejor arma del juego. Y un lanzacohetes para meterle todo el chile al vergudo. Ya tenemos glitch. Supongo que todos conocemos el glitch, ¿no? Bastante sencillo. Por alguna razón, el videojuego te da como un boost de velocidad con la striker. Cuando cambias a otra cosa, antes de que inicie la animación de apuntar. Entonces tienes como un boost de... Creo que es el 40% de velocidad. Y encima, si llevas una granada en la mano, ya es un 45%, si no estoy mal. Así corrió mi papá cuando se enteró que iban a hacer. No lo dudo ni un momento, ¿eh? Uy, creí que la había cagado. Para la pelea contra los gigantes hay que comprar un lanzacohetes. Donde utilice la dinamita. Bueno, nosotros usamos un lanzacohetes. Bien. Ahí está. Eso no se recoge. Eso tampoco. Pero yo lo voy a hacer. Ok. Por si acaso. Probablemente la necesite. Aquí se me va a hacer un pequeño glitch ahí medio tricky, medio raro que se hace al momento de utilizar el ditman. No sé bien explicarles cómo funciona el glitch, la verdad. Simplemente tienes que correr y vuelves a utilizar la tirolesa. Y en la segunda vez que la utilizas, atraviesas la pared. Se puede hacer sin el ditman, pero es mucho más complicado. De hecho, si tuvieran que escoger una comida para comer el resto de su vida, ¿cuál sería? No se va a decir pene. Dije que no se va a decir pene. Papas con milanesa. Banco mucho. Comida mexicana. No, no, no. Un platillo. O sea, una receta, pues. No puedes decir solo, bueno, la comida del planeta Tierra. Pues no. Hamburgruesa. Chat, ¿a ustedes les gusta la hamburgruesa? Bien. Nobis, bien, eh. La verdad. Buenos nobis. Buenos nobis. Churrasco con puré. ¿Qué es eso? ¿Qué es un churrasco? Discúlpame, pero me suena a caca. O sea, le dices a tu amigo, oye, voy a hacer un churrasco al baño. Es carne. Churrasco es como bistec. Se los juro que suena a un pedazo de caca. Disculpen, mis amigos argentinos. Dios, eso fue suerte. Churrasco se usa para cachetada en la nuca. Ah, acá se dice chiricuazo. Alguien de México. Que apoye lo que estoy diciendo. Acá se le dice chiricuazo. Buen skip. Allí están. Ahí está. La puta madre. No debía hacer eso, pero bueno. Te improviso un poquito. Ah, bueno. Hola. Tres hits aquí nomás, eh. Ahí está. ¿Tú qué haces aquí? Qué bueno que no me dio. Uy, qué bien bala de escopeta. Ah, bueno. ¿Qué le pasó a mi puto mouse? A ver si funciona. Un, dos, tres, cuatro. Aquí creo. Estoy bien posicionado aquí. Diría que aquí. Ok, cae el otro. No se cayó ninguno de los dos. La estrategia de esta parte ya me la sé, pero me sale muy inconsistente. No la tengo nada practicada. Qué lenta esta parte, eh. Muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta. No sé si mejorar la capacidad de la striker, la verdad. Porque no tengo balas. Y si la cazo, la cago. Cuesta solo 10 mil. Sí, la voy a mejorar. Dame el coso. ¿Dónde está? Ahí está. Lancia cohetes. Nice. Listo. ¿Cuánto vamos? Uno dieciséis. Llego a la isla antes de uno veinte. Me parece adecuado, la verdad. Nice. La verdad es que sí. La sufrí mucho con el reto este de sin recargar. Stranger, stranger. Parece que se excita el buen héroe, como que sí, le da algo. Como viste, el castillo ya comenzó a presentar bastantes dificultades. Pero logramos llegar a la isla en menos de una hora y veinte minutos. Esto nos dejaba con más de cuarenta minutos restantes para superar la última zona del juego. No debería ser un problema, ¿verdad? Y a ver si me sale el skip este a la primera. No, puta madre. Ahí está. Ok. Puedo ser mucho más rápido. Pero está bien. Buen skip ahí. Me salió bien. Hola, buenas tardes. Muchísimas más gracias. Bien. Bien. Vamos decente, creo. Por eso mi Play 4. Sí quiero, la verdad. O sea, tengo ganas de comprarme una Play 4 literal solo para jugar Bloodborne. Vamos, Ashley. Aquí, granada de este coso. Bien ahí. Vamos, Ashley. Mierda. Este, ok. Ven, Ashley, please. No te quedes atrás. Ah, bastante agradable, Ashley. Gracias. Muchísimas gracias por tu cooperación en este videojuego. Me encantan. Ashley, ¿vienes ya? ¿O no? ¿O eres puta imbécil? Efectivamente. Eres puta imbécil. Allí vienes. Gracias. Ya quiero deshazarme de ella, por el amor de Dios. Ay, voy a hacer la estrategia segura aquí. Porque, de hecho, voy bien de tiempo. Entonces, vamos a hacerlo seguro. ¿Para qué me la juego, la verdad? Ahí. Súper chill la run, eh. Me he equivocado un montón. Pero va bastante decente. A ver si esto funciona. Listo. Ashley, por el amor de Dios. No te odio. Te intento de nuevo y listo. Bien, Ashley. Bien, Ashley. Bien, bien, niña. Bien. Bien. Aquí recuerden dejar la cinemática. Esa cinemática se tiene que dejar. Ah, gracias. Me encanta este juego. Por favor, por favor, por favor. Estoy muerto, de hecho. Bueno. Aquí, Flash. Le hablamos a Ashley. Vení, por favor. Rubia de mí. Gracias. Te quedas aquí. ¿Tú qué haces aquí? Déjanos en par, por favor. Tenemos una situación. Ashley y yo aquí. Ashley se queda ahí atrás. Esperamos a que esta cosa suba. Y ya podemos irnos. Tranquilamente. Ven, Ashley, por favor. Nice. Ashley, por favor. Ay, qué bueno que sí pasaste. Leave it to me, Leon. Leave it to me, Leon. Que mira de los peles de Resident Evil. Ey, me gustan las que son animadas. Ojalá salga todo bien. Tengo seis balas de escopeta nada más. Debería tener más. De TMP tengo suficientes, diría. Vamos a dar TMP aquí para no gastar balas de escopeta, que son más útiles más adelante. Muérete, hijo de puta. Siento que no fuera mucho la Claire en las películas animadas. Se supone que Claire es como normal, ¿no? O sea, ella no es policía, ni es un agente de nada. O sea, es como la más normalita, entre comillas. Entre nuestro hermano. O sea, en teoría es de las más débiles, ¿no? Entre comillas. Digo, de todas formas, ella solita se solea a putos mutantes. Pero es que los demás literalmente parecen superhéroes. O sea, Leon, Chris, parecen superhéroes. Fácilmente yo creo que podrían pelear contra el Capitán América y no ganarle, pero le dan pelea, pues. No tengo muchas balas, ¿eh? De hecho, necesito balas. Nueve balas. Apenas. La puta madre, no tengo balas de nada. Dame balas de esto. Y dame balas de esto. Bien, chat, saluden a la gente de YouTube. Ay, qué lindo. Yo fui como ustedes, solo mira YouTube, pero el stream es lindo, vengan. Bien. Ay, la puta madre. Nice, igual ahí tengo tiempo. O sea, este main es lentito. No pasa nada. Ay, rápido. Está portando bastante bien, ¿eh? Ay, no. No, 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 no. Ya me mató, ¿verdad? No me dio tiempo de reaccionar. Ay, ya me agarró aquí. Me va a matar otra vez. Y no haremos eso, por favor. Todavía quedan 20 minutos. No tengo granadas de mano. Ah, sí tengo. No. Juro, no vuelvo a hablar. No vuelvo a decir nada. Es más, ya no voy a decir nada en todo lo que queda de run. Pero, ¿por qué no me viene? No entiendo este videojuego, de verdad. No hay chat. Estoy grabando. Estoy. Pero, ¿por qué no? Lo juro, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Maldiva a todos los programadores. Ojalá se mueran. Ojalá les explote una. De verdad, este puto juego. ¿Por qué? Chúpamela. Disculpen. Mis modales. No me lo pienso jugar. No va a ocurrir lo mismo dos veces. Bueno, perfecto. Ay, miren, ¿saben qué? Ya lo voy a hacer así. Ya me voy. Ya me voy. A partir de este momento lo voy a hacer. Chas, podemos regresar a cuando éramos felices jugando Peppa Pig. Por favor, ándeles. Ándeles, por favor. Me acabo de acordar de algo. Me falta un arma. No compré lanzacohetas. ¿Por qué? Confíen, confianza. Aún hay chance. No, no, no. Esto yo me lo paso por mis huevos. Ay, Dios mío. No pasó nada. ¿No vieron nada? ¿No vieron nada? Rápense los ojos todos, por favor. Chas, no vieron nada. ¿De qué se ríen? No pasó nada. Esta es la peor run que he hecho en toda mi vida, ¿eh? Luego de salvar, entre muchas comillas, la run, pasó algo bastante inesperado. Pero que según yo, ya tenía arreglado y creí que no volvería a pasar. Yo voy a seguir porque sí, porque qué más le queda a un hombre que no tiene nada que perder. Más que seguir adelante. Ya solo falta que la caiga contra Krauser también. Qué bueno, es posible de hecho. Es bastante... No, no, no. No, no, mentira. Ya solo falta que se me crashee. No, ya sí me crashea. Si se me llega a crashear este juego, increíble. Ah, perfecto. Me encanta mi precisión. No pasa nada. Tengo balas de extra de hecho. Bueno. Ok, bastante clean, Krauser. Para ahí. Lo que sea. De hecho, me quita un peso de encima. Porque es como que ya no tengo el peso de encima de ver si me lo paso en medio de dos horas. Ya lo había arreglado. Lo vieron en stream. Así es. Mi juego decidió crashearse cuando quedaban solo 10 minutos en el timer y solo 3 zonas para superar. Pero como mi chat tenía un montón de puntos en juego, no pensaba quedarme de brazos cruzados. Así que, aunque la run ya no fuera legal, esto fue lo que hicimos. Si eso llega a 10 minutos, se llevan los puntos. Voy a intentar no usar hierbas o cosas así muy extravagantes. No recuerdo qué tenía, la verdad. ¿Alguien recuerda qué hierbas tenía? Bien. La veo bastante jodida, la verdad. ¿Para qué les miento? Vámonos. ¿Por favor? Ok. Me asusté por un momento, eh. Ay, la puta madre. No me des, no me des. Gracias. Ok, si hubiese podido, chat. Ay, la puta madre. Qué coraje, eh. O sea, nos podemos burlar del que votó a que no y que perdió a 50k. Qué bien se siente que no se burlen de ti, eh. Esta no es la partida real, pero bueno, me lo pasé en menos de dos minutos. ¿Me lo pasé en menos de dos minutos? Ojalá. Menos de dos horas. Fueron 1.49 de la partida que se crashó y 7 minutos de esta. Me lo pasé en menos de dos horas. Así quedó la run. Un beso para lo de YouTube. Párense por los streams. Va a haber más runes. Ok. Tranqui. Runes de verdad.